¡Hola niños! Esta semana les traigo otro cuento. Adivinen cómo se llama. Este cuento es de dinosaurio. Se llama Alex quiere un dinosaurio. Escuchen. Alex quiere un dinosaurio. Ben tenía un perro. Alicia tenía dos caracoles. Alex quería un dinosaurio. Tumbado en su cama, Alex lloriqueaba y jimoteaba. Pero yo quiero un dinosaurio, decía. Un dinosaurio, eso es lo que quiero. Hasta que su abuelo dejó a un lado su saxofón. Se puso su sombrero y abrigo y dijo. Si Alex anhela tanto un dinosaurio, ese niño debe tener un dinosaurio. Y lo llevó a la dinotienda. La dinotienda era grande y cristalina. Ocupaba casi toda la avenida. Ciertamente, este era el lugar indicado para alguien que quiere un dinosaurio. En la planta baja estaban los dinosaurios adultos. En el primer piso estaban los dinosaurios jóvenes. En el sótano, los bebés adrosaurios chapoteaban en el adrocuario. En el piso de arriba, los pterosaurios planeaban la pterosauria. En el segundo piso había todo lo que se pudiera ofrecer para un dinosaurio. Primero, Alex pensó que quería un triceratops. Después, que mejor quería un fabrosaurio. Luego, cuando casi se había decidido por un diplodoco, vio al mazo espondilo. Y a su vez, el mazo espondilo lo vio a él. Y se acercó, se tumbó de espalda, puso los ojos en blanco y le lamió la mano a Alex. Le pondré Fred, dijo Alex. Pero es una hembra, dijo el abuelo leyendo el letrero. Una niña que come de todo, carnes y plantas. Entonces, le pondré la que come de todo, pero le diré Fred. Fred es más corto, dijo Alex. Y le pidieron las cosas que ella necesitaría. Le colocaron el collar y la correa y se encaminaron a casa. Cuando llegaron, Alex no se aguantaba las ganas de ver a Fred comer. Dos bolsas de fósiles remojado en toda la leche que había en el refrigerador. Un tonel de licopodio deshidratado. Tres sacos de aguja de pino. La ropa lavada. Las calabazas de la casa de al lado. Y un mordisco al gato del vecino de su vecino. Alex, dijo su madre. Esto es realmente demasiado. Pero Alex no le hizo caso. No para un dinosaurio, dijo. Para un dinosaurio es solo un bocado. Y subió corriendo las escaleras. Llenó la tina de agua caliente. Le añadió un poco de polvo de pantano instantáneo. Y puso a Fred a remojar un largo rato. Alex, exclamó su padre de vuelta del trabajo. Tener un pantano en casa es bastante insalubre. No para un dinosaurio, replicó Alex malhumorado. Para un dinosaurio es perfectamente natural. Y metió a Fred a escondidas en su cuarto. Y le cantó en más opondilo. Hasta que él se quedó dormido. No se dio cuenta que ella no podía acomodarse. Y para consolarse, masticaba todo lo que encontraba en la oscuridad. Cuando la mamá de Alex entró al cuarto a la mañana siguiente, alzó los brazos y se sentó en el filo de la cama gimiendo y llorando. Pero esto es terrible, sollozó. Es monstruoso y prehistórico. No para un dinosaurio, explicó Alex con toda la paciencia que pudo. Para un dinosaurio es más como estar en su casa. Y se vistió y le puso a Fred su collar y correa y se fue a la escuela. En el camino, Fred divisó un camión que estaba dando vuelta a la esquina y saltó a la calle y lo embistió. El chofer se puso furioso. ¿Qué le pasa? gritó. No, este es el mejor camión de mi compañía. No para mi dinosaurio, le gritó Alex con rabia. Para mi dinosaurio probablemente es un tiranosaurio, Reds. Y se llevó arrastrando a Fred hacia la escuela. Los amigos de Alex estaban muy emocionados de tener un dinosaurio en el rincón de las mascotas. Pero la señorita Jenkins no estaba tan segura. Un salón de clase es un lugar para sentarse quietos, para escuchar y aprender sin distracciones, dijo. No para mi dinosaurio, dijo Alex. Este salón la está haciendo sentirse muy, pero muy mal. Y se fue corriendo por su abuelo y llevaron a Fred al veterinario. El veterinario revisó la lengua de Fred y escuchó su corazón y le puso una luz frente a los ojos. Fred preguntó acerca de la lucha con el camión y le sacó una radiografía para ver si no tenía algún hueso roto. Y bien, susurró Alex. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Nada que no se cubre un largo y bonito paseo por el campo, dijo el veterinario. Y allí, entre los campos de borregos y pajares, Fred se reanimó, brincaba y retosaba. Avanzaba pesadamente a zancadas y no se iba a detener hasta llegar al otro lado de un gran bosque de pinos. Al seguirla, Alex extendió la razón. A todo su alrededor se extendía un viejo pantano bordeado por árboles gigantes de licopodio. Fred se iriguió en sus patas traseras y corrió hacia allá. ¡Oye, Fred! gritó Alex. ¡Ahora sí esto es demasiado! ¡No para un dinosaurio! gritó el abuelo de Alex y con un grito ahogado. Alex se despertó. Durante un rato permaneció en su cama no masticada, bajo las cobijas no masticadas, y pensó en sus sueños sobre un dinosaurio. Entonces llamó a su abuelo. ¡Zip! dijo su abuelo. Cuando tengamos una mascota, creo que debe ser... ¿Un conejo? dijo su abuelo. ¡Exactamente! Y tampoco la llamaremos Fred, dijo Alex con un suspiro de alivio. Y colorín colorado, Alex de su sueño ha despertado.